Y lo vamos a hacer desde una aproximación a un sistema de juego. El número 5 sería aquí, fíjense cómo puede desenvolverse perfectamente por delante de una defensa. Aquí hemos puesto dos centrales, partiendo de un sistema muy utilizado por Rubik. Y ese pasito hacia adelante le permite desentrañar el juego ofensivo partiendo desde los costados. Si además nos vamos a otro sistema de juego, imagínense jugar con tres centrales, él puede también perfectamente el rol de dar el pasito y tener superioridad en el centro del campo, entiende a la perfección. Eso le permite, y aquí creo que empieza el primer análisis en profundidad de Guido, desentrañar el fútbol ofensivo al resto de los compañeros. Es decir, es un jugador que va a hacer mejor a los jugadores que le rodean, sobre todo en el centro del campo. Canales, Aleñá, Fekir, etc. Y aquí vamos a entrar en profundidad en algunas de las acciones, sobre todo teniendo en cuenta esa fase defensiva a la hora de vascular, tanto a izquierda como a derecha. Y le vamos a llevar a colación además teniendo en cuenta cómo se desenvuelve en el resto de los compañeros. Es decir, cómo cuando Guido elige vascular hacia la izquierda para taponar una subida del rival, permite a la defensa ganar tiempo. Y eso es muy importante, tener un futbolista por delante de la defensa, que a la hora de temporizar, de vascular a izquierda o a derecha para robar el balón al rival, la defensa está tranquila porque tiene tiempo para dar ese pasito hacia atrás, o incluso para dar ese pasito hacia adelante a la hora de presionar. Es un jugador que tácticamente puede jugar con otro compañero al lado, en un doble pivote, puede jugar perfectamente con tres en el centro del campo, y él elegir ir a izquierda o a derecha, puede también dar ese pasito hacia adelante para mandar esa presión alta, pero sobre todo lo que le vamos a ver es recuperando el balón. Es un futbolista llamado a tener esa primera fase de recuperación tras pérdida para desde ahí ordenar el juego verde y blanco. Me parece que se va a antojar fundamental también cada vez que robe el balón, distribuir rápido y distribuir en corto, porque el juego de Rubi, seguramente en esta segunda vuelta, se versará en un centro del campo muy poblado. Si cada vez que robe Guido busca rápido a Canales, a Fekir, a Leñal, futbolista que tenga cerca, el Betis va a ganar en fluidez y sobre todo va a ganar a la hora de saber dónde robar el balón. También es un jugador que cuando se le permite, por haber robado en campo rival, dar ese pasito hacia adelante, manda la línea de presión en bloque hacia la defensa rival. Por lo tanto, esa agresividad bien entendida, se antoja fundamental para taponar las vías de escape de los rivales. Es un jugador que cuando se atreve a filtrar pases, lo suele dar con criterio, pese a no ser su principal virtud. Y también me parece que a la hora de pelear esos balones aéreos cuando los rivales jueguen en largo, tiene esa envergadura, esa talla, esa presencia física para ir muy bien al tackle, a los duelos. También, a la hora de ser agresivo en la marca, no está exento de esa finura a la hora de conducir, sobre todo buscando verticalmente la portería rival. Y a la hora de intentar jugar con el resto de los compañeros, dado su perfil diestro, seguramente salga beneficiado Emerson. Al final, jugar con un jugador tan potente en el centro del campo, con tanto criterio, a la hora de jugar sin balón, que creo que es el otro punto fundamental de un futbolista posicional como Guido. Una suerte para una defensa, controlar el centro del campo con esa fiereza, esa agresividad, y ese saber táctico a la hora de posicionarse que tiene el jugador argentino. Jugador polivalente, jugador muy discreto. Vamos enseguida con el once de la Real Sociedad. Antes, vemos las explicaciones que daba Alexis sobre por qué.